Y vamos a cantar esta canción dedicada para todos los que orgullosamente nos gusta cargar guaraches ¡Pau! ¡Puro Favorito Music! ¡Jalados Plebes! No se burlen de mi ropa, tampoco de mi calzado Yo no uso ropa de marca, no me gusta andar de alzado Acuérdense que con ríos lamparean a los venados Aunque tengo pa' estrenarme las botas que más me gusten Me gusta cargar guaraches, los uso y no ocupan luz El brillo lo cargo yo pa' repartirle al que ocupe Uso camisa de cuadros, mi sombrero puntiagudo Mi pantalón de mezclilla, mi cinturón de uso rudo Y pa' pisar firmemente, guaraches de cuero crudo Y no se anden preguntando si lo que tengo lo tengo chueco derecho Porque tengo mucho, porque tengo mucho y va de oro y los cargo aquí en el pecho Nunca olviden de dónde vienen, tampoco pa' dónde van La vida es una balanza, toca perder y ganar No se suban al ladrillo, porque se pueden marear No hay que fingir en la vida lo que no somos realmente Hay que navegar calmado, porque la envidia no duerme A muchos no les agrada el éxito de la gente Crean lo que dice el corrido, y si no lo creen lo dudo Al enemigo distancia, al buen amigo un saludo Tengo los pies en la tierra y guaraches de cuero crudo Hay que pisar firmemente